Este es el centro de actividades de la aventura de Cabrejas, que está dentro de la misma finca que la casita de Cabrejas, a muy poquitos metros. Y desde aquí parten las diferentes actividades que tenemos. Algunas las hacemos aquí, en la zona de Cabrejas, como son los cuadras, las bicicletas de montaña y alguna otra. Y luego hay otras que desde aquí trasladamos al cliente y hacemos, pues pueden ser barrancos, piraguas, escaladas, periología. Tocamos un poco de todo. También podemos disfrutar de rutas en 4x4, que son las rutas turísticas que hacemos por la serranía de Cuenca. Luego desde aquí y ahora en esta época lo que más hacemos son actividades acuáticas de agua, ya sean piraguas, aguas bravas, algún descenso de barrancos. Y además tenemos actividades para todas las edades y para todo tipo de condición física de los clientes. Podemos encontrar actividades muy fáciles y divertidas incluso para familias o actividades ya más complejas en cuanto que requieren un nivel físico y técnico. Pues nada, en mar de una ocasión lo que sí nos ha pasado es que ya hemos tenido alguna familia haciendo alguna actividad un poco orientada a los niños o los padres haciendo algún esfuerzo para cumplir las expectativas de los pequeños y luego realmente se han pasado mejor los padres que los hijos, eso nos ha pasado varias veces. Gracias por ver el video.